que tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review en esta ocasión les traigo a skids de la línea transformers generations 30 aniversario de hasbro si señores este esta es la versión del cómic ya no voy a enseñar los cómics porque todos modos no hay gran cosa que mostrarlo bueno este pues aquí lo tenemos a este muchachón el cual se ve pues muy bonito la verdad es que a mí me gustó bastante este carrito tiene un diseño bastante atractivo para mi gusto no es la gran cosa este es un auto compacto pero logra su cometido y es el cometido es gustarme bueno este algo que me gustó bastante es que no escatimaron en los detalles al menos no carece de detalles de pintura y lo vemos este el esquema de color está bastante bueno aquí enfrente algo que sí carecían y que afortunadamente ya están volviendo a poner son los logotipos buenos los escudos de séptico ni autobot y aquí tenemos la parrilla bien detalladita tiene muy buen detalle este la verdad es que pues hasta wipers los pusieron aquí me gustó me gustó bastante está muy sólido este embona todo muy bien me ha gustado mucho todo esto que están diseñando bastante bien estas figuras en cuanto a ensamblado no rueda bastante bien vamos a ponerlo aquí en comparación a skids para que se den al otro skids no perdón a hotshot para que se den una idea del tamaño no está bastante no está nada este no hay mucha diferencia si es más alto y pues ya lo lo vamos a ver convertido en robot trae sus sus armas bueno si trae dos armas de hecho las cuales se pueden combinar y hacer un rifle el largo ahí lo vemos este y pues interés sus puertos aquí a los lados para para ponerlo poner las armas en modo vehículo bueno vamos a ponerlas por acá un momento y vamos a proceder con la transformación que les parece ok lo primero que vamos a hacer es separar lo que son las puertas y las vamos a levantar esto me recordó mucho al al vehículo de mask se acuerdan de mask este si se acuerdan de hecho mask es una combinación es una idea basada en transformers y ya yo para su h información bueno ya que tenemos esto así si queremos pues lo podemos de una vez angular como indican en el instructivo ahora esto vamos a moverlo aquí se paró un poco primero vamos a de una vez a separar los las piernas y vamos a separar las piernas de esquiz así que bajamos esto de aquí así los pies que ya tenemos esto ahí aquí vamos a separar los brazos que están sostenidos en unos postes ahí está ahí está estas piezas rojas tienen un un este hay una articulación que bueno no es una articulación solo es un eje para cambiar la posición de los brazos y que embone vamos a separar aquí los brazos que se haga un clic aquí de los hombros ahí está ahora el otro lado ahí está vamos a bajar esto de aquí así las armas todavía no las quiero sacar el pecho vamos a bajarlo así de aquí vamos a girar la cabeza y listo ah está al revés aunque fíjense que así no se iba a ir para atrás pero no este necesitamos voltear toda la cintura subimos todos estos paneles que están aquí atrás vamos a separar este lo bajamos así y voilà está casi totalmente transformado aunque faltó ahí todavía faltaron dos cosas pero quiero que sean parte vaya de demostrar el armamento total bueno pues aquí está casi terminado ee y pues aquí si estoy un poco insatisfecho con esta figura realmente yo no entiendo cómo es que estos diseñadores ganan tanto dinero para hacer juguetes de estos y y no le dan estabilidad bueno puedo entender que no le puedan dar una estabilidad a la figura pero por favor que nos den talones o sea tenemos una figura con mochila y no le dan talones tenemos una figura con muy poca mochila y unos talones muy largos o sea necesitamos este tipo de soporte por favor bueno lamentablemente esa es la primer cosa que a mí me tienen descontento la segunda la segunda es que los brazos los hombros están totalmente a nivel de la espalda si y además en una están unidos al cuerpo de una manera que en primera no está muy rígida la articulación y después de un rato los brazos se pegan parece que tiene frío el mono y esa misma articulación del hombro no permite que levante más su rango de movimiento en los hombros los brazos es muy limitado esto es básicamente lo que me tiene en descontento con esta figura de ahí en fuera me parece que es muy buen molde este aunque tampoco me gustan tanto los los zapatos de payaso que le pusieron pero con la experiencia que tenemos nosotros de de posar figuras por lo menos podemos tomarle algo de darle algo de estabilidad y pues bueno eso va a ayudar un poco ok vamos a ir con el armamento este como ya les había mencionado trae pues sus armas son dos las cuales también o las pueden empuñar en ambos en ambos brazos en ambos manos o hacer un rifle largo que podemos poner en uno de los brazos en lo podemos empuñar eh otras de las armas que también están pues atractivas son estas que ya trae integradas al a los brazos y eh acá atrás vamos a mover los paneles para sacar estos cañones de hombros que a mí en lo particular me gusta mucho cuando una figura trae sus cañones de de hombros lo hace ver muy muy hombre no no es cierto este y además trae aquí unos pienso yo unos lanzamisiles en los hombros y ya todo esto hasta le da más vida no al a la figura y eso pues lo podemos ver desde desde que se las mostré ya transformado ya poniéndole aquí la el rifle pues ya hace un poquito de 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 contrapeso hacia adelante para que no se vaya de espaldas vamos a hacerle un acercamiento ahí ahí lo vemos este es skids y al igual que en el G1 pues ya van a ya anunciaron que van a sacar el el repintado de este molde no recuerdo cómo se llama el personaje pero creo que esa referencia al mismo que repintaron aquí en aquellos tiempos vamos a verlo junto a bumblebee de la misma línea vemos que son prácticamente del mismo tamaño y esta línea para mi gusto está saliendo muy muy bonita a mí me está gustando bastante aunque no estoy muy a gusto con los tamaños de las figuras adoro las las figuras las figuras pero bueno ya lo he dicho en varias ocasiones los costos de hasbro los han tenido que reducir al grado de que nos están dando shellformers ahora con la nueva película esperemos que no valga sorbete con las demás figuras jajajaj perdón y pues es todo este fue skids de transformers generations y no quiero terminar el review sin antes decirles cómo están las articulaciones que ahora sí me faltó la cabeza viene en un ball joint no trae este light piping pudieron haberse lo puesto porque de hecho la la cabeza está diseñada para que lo haga pero bueno no importa los brazos pues ya les mostré que no tienen mucha articulación en en los hombros trae un ball joint aquí en la parte del codo lo cual pues si le permite bastante rango de movimiento por la transformación pues trae articulación en la cintura las rodillas vienen ahí con una articulación de cuerda que está bastante bien y si ya se dieron cuenta probablemente los que ya tengan la figura saben que no se puede hacer hacia adelante la pierna y esto es por lo siguiente estas dos piezas en la parte de los muslos aquí están volteadas esta debería ir acá y esta al revés aunque pues yo ya lo hice hay que zafar las piernas intercambiar las piezas y volverlas a poner y ya podemos mover las piernas hacia adelante de otra manera hacia adelante tendríamos solamente este rango de movimiento aquí se puede decir que tiene una doble articulación aunque esto esta de aquí es parte de la transformación y los pies vienen aquí en un ball joint los cuales pues también pueden darle bastante bastante soporte ahí al pie en caso de alguna pose y pues nada más son todas las articulaciones ahora si ya es todo por el momento gracias nos vemos en el próximo review recuerden que está próximo el el concurso del segundo concurso del canal de trooper estén pendientes bueno este ahora si nos vemos cuídense mucho este fue trooper y es kids generations nos vemos en la próxima gracias bye bye chau